Este hombre que jura ser inocente y que no muestra arrepentimiento es el brigadier de la policía Carlos Eduardo Túmez López. Él fue detenido el 11 de abril, acusado de haber realizado tocamientos indebidos a una menor. Según la fiscalía, este hombre habría violado al menos a 150 menores de 10 y 14 años, mientras trabajaba en la comisaría de Huánuco, en la oficina de participación ciudadana, donde realizan trabajos y programas con escolares y civiles. Fue dentro de la dependencia policial donde este monstruo, como lo llaman ahora en Huánuco, grabó y abusó sexualmente de 150 niños durante los 11 años que trabajó en esa dependencia. Las investigaciones se iniciaron luego de que un sobre con videos y fotografías que este sujeto habría grabado de las violaciones a varios menores, llegara a manos de personal de la oficina de inspectoría de la policía. El coordinador de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, Roberto Gerardo Lecaro Alvarado, y la fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal, Grace Pérez Terrazas, han dicho que los videos son contundentes. Según la fiscalía, las víctimas ya han sido identificadas, y aunque los padres no denuncien el hecho, el Ministerio Público actuará de oficio. Ellos esperan que los familiares de las víctimas se acerquen a denunciar. Según las evidencias, los hechos de violación ocurrieron dentro de la comisaría de Huánuco, en la Oficina de Participación Ciudadana, y en el baño de varones. En este caso, estarían involucrados más policías, quienes estarían amenazando a los niños y padres para evitar ser denunciados. Carlos Eduardo Tumes López se encuentra cumpliendo prisión preventiva de nueve meses en el penal de Potracancha, mientras duren las investigaciones por los delitos de violación sexual contra una menor, tocamientos indebidos contra menores y pornografía infantil.